Buenas tardes a todos los que están conectados, muchas gracias por participar de esta presentación. Hoy en día me convoca a recibir a Héctor Tapia, quien será a cargo de nuestro equipo, justo a Miguel Riffo y Andrés Sánchez. Gracias. Esperamos, obviamente, seguir en el curso de nuestro objetivo que nos planteamos a principios de año y esperemos, obviamente, enmendarle el rumbo que en algún momento lo perdimos en las últimas fechas. Así que, bueno, darle la bienvenida a Héctor, obviamente, desearle el mayor de los éxitos y, obviamente, que cuenta con todo nuestro apoyo para desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. Bien, de esta manera, entonces, iniciamos la ronda de preguntas. Primera consulta, Marcelo Altamirano, Radio Costanera. Buenas tardes, Héctor. Primero que todo, darle la bienvenida a la ciudad, al club. Esperamos que estén con buen pasar en nuestra ciudad, junto a su plantel técnico y todo el éxito del mundo de parte de Deporte y Radio Costanera. Bueno, en un principio, para comenzar y preguntarle lo siguiente, ¿cómo se queda la llegada suya acá a Deporte de Santo Fagasta? Y me imagino que usted, estando fuera del fútbol, ha visto la actualidad quizá del equipo, del plantel, el cual tuvo una baja notable en la última fecha. ¿Y cómo piensa usted en las fechas que quieran revertir esta situación? ¿Qué le va a entregar Héctor Tapia a este plantel que en la última fecha no ha tenido resultado y que poco a poco se ha ido alejando de las pretensiones que tenía en un comienzo? Hola Matías. Bueno, agradecer tus palabras, tu recebimiento, igualmente agradecer al club por confiar en nuestro trabajo, en lo que le podemos aportar al club para tratar de día a día que siga creciendo. Así que agradecer la confianza por traernos a la ciudad y ponernos a cargo de su plantel. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Obviamente, seguimos nuestro fútbol y otros campeonatos. La campaña Antofagasta la seguimos porque es un plantel, un equipo que hoy día está en las primeras posiciones de nuestro torneo. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de, en el apretado calendario de partidos que tenemos, poder traspasar nuestra idea. El equipo tiene una forma clara de juego, un armado claro en cuanto a la cantidad de jugadores y la competencia interna que existe. Y por nuestra parte, como te digo, tratar de, a medida vayan pasando los partidos, los entrenamientos, que va a ser algo muy agotado. Pero de lo bien que juega Antofagasta, tratar de que juegue mucho mejor. Esa es nuestra misión, tratar de mantenerlos en los primeros lugares y meternos en competencias internacionales, que creo que es fundamental para el club. Segunda pregunta, Julián Soto, estamos a la hora. Hola, buenas tardes Héctor. Darte también la bienvenida, sumándome las palabras de mi colega, para este arribo del Club Deporte de Antofagasta. Y también desearte todos los éxitos para lo que se viene en estos meses. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el motor de estos meses con su cuerpo técnico? Si es salvar ya la temporada, tomando el buen juego, con victorias, o lo que se va desarrollando durante el calendario de este año. O, derechamente, conseguir una clasificación a Copa Sudamericana, que es lo que es el objetivo de este año también para Club Deporte de Antofagasta, conseguir alguna Copa Internacional, es lo que también quiere conseguir también el presidente, que es estar ahí dentro de alguna Copa Internacional con el presidente Jorge Sánchez. Hola Julián, agradezco tus palabras igualmente. Nuestra forma de trabajar en lo que viene en el torneo va a ser ir preparando partido a partido. Tenemos que, tal como le decía a tu colega, tenemos un escenario bastante estrecho en la cantidad de partidos que tenemos y el poco tiempo que vamos a tener, principalmente de entrenar. Vamos a tener que ver cómo termina el equipo después de cada partido, y después de eso ver cómo podemos traspasar nuestra idea, cómo podemos trabajar. Pero, me ha tocado, sobre todo cuando me ha tocado competir de forma internacional, y vivir escenarios parecidos, así que veremos ahí, de traspasar la experiencia que nos ha arrojado nuestro trabajo, ver cómo podemos transferirla acá en Antofagasta. Lo más importante es que creo que se cuenta con un muy buen equipo, con un muy buen equipo, con un muy buen plantel, por un club que está muy ordenado y que tiene todas las aspiraciones para poder justamente ser protagonista, poder competir en este torneo, y bueno, disputarlo. Estamos en la posición y con los puntos necesarios para todavía aspirar a poder ganarlo. Tercera pregunta, se obtiene Perecini a M Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor. Un gusto saludarte, felicitarte por tu llegada a Antofagasta y desearte el mayor de los éxitos. Consultarte, ¿cómo se gestó tu llegada aquí al cuadro Puma? ¿Y por qué la decisión de aceptar este lindo desafío que es el Club Deportes Antofagasta? Hola Sebastián, agradezco tus palabras. ¿Cómo se gesta mi llegada? Bueno, no sé, hace bastante tiempo, incluso con Víctor nos conocemos porque nos tocó enfrentarnos en el fútbol, entonces hemos tenido contacto por una situación u otra, y en este caso en particular, cuando se provoca la salida de Héctor, nos contactamos, nos reunimos, conversamos, y se tomó la decisión de la llegada. Por mi parte, bueno, ya lo había dicho, me gusta mucho el orden que tiene el club, el plantel que tiene, y creo que se encuentra en todas las armas para poder desarrollar un buen trabajo, desarrollar un buen juego, cosa que es esencial para aspirar a poder llevar a Antofagasta a posiciones de competencia internacional y poder competir y aspirar a ganar el título. Cuarta pregunta, Marcelo Araya, Radio Centro. ¿Qué tal? ¿Me escuchan, cierto? Sí, lo he escuchado. Buenas tardes. Primero, como todos los colegas, dar la bienvenida al club, que esta nueva etapa sea exitosa para el cuerpo técnico que hoy día ingresa, cierto, a Deportes de Antofagasta. Quiero hacer algunas consultas cortitas, pero va a ser más de una, aunque se enoje Matías, pero son cortitas. Primero, profe, profetito, Héctor, ¿qué es más lo que le acomoda que cómo lo llamemos? Esa es una. La otra es colocar algunos antecedentes que en los últimos años Antofagasta, el club, ha elegido muy bien en la dirección técnica. Han llegado muy buenos técnicos, eso quedó reflejado hace un par de temporadas atrás con una primera clasificación a una copa internacional. Lo llamativo es que han sido técnicos extranjeros. Usted sería el primer técnico chileno que toma el equipo después de estas buenas campañas. ¿Crees tú que hay una presión con respecto a eso, con dirigir a este deporte de Antofagasta después de venir de muy buenas campañas? Y lo otro, aprovechando que está Víctor ahí, se rumorea y se dice que podrían partir algunos jugadores. Esa situación también se está analizando en función de que podríamos ver quizá más presencia de jugadores de casa, de la cantera, en el equipo que hoy día va a dirigir Héctor Tapia. ¿Cómo ve esa situación y cómo va a jugar Héctor Tapia en función de lo que yo le acabo de comentar, de lo que hicieron los antiguos técnicos aquí en el club? Sí, en primer lugar va a responder Víctor Yersón y en segundo lugar responde en este caso Héctor Tapia en la consulta de Marcin Marais. Bueno, el tema de la partida de los jugadores hoy día, como tú lo dijiste, son rumores. Aquí no hay nada concreto, no hay nada serio. Lo que sí sabemos nosotros es que desgraciadamente el campeonato, cómo va, cómo se están suspendiendo partidos, no creo que termine el 31 de enero, lo cual va a ser súper perjudicial en todo ámbito porque vamos a quedar atravesados con todas las ligas de Sudamérica. Eso nos va a ayudar a una problemática que van a haber jugadores que terminan préstamo, hay jugadores que a lo mejor van a querer ellos no renovar y bueno, nosotros intentaremos hacer lo que se pueda para mantener el plantel. Hay cláusulas de salida también de jugadores. Hoy en día no tenemos, como te digo, nada serio, nada concreto, nada claro de qué va a pasar. Esperamos, esperamos que el plantel termine lo más completo posible de aquí a que termine el torneo y obviamente el resto de si van a haber jugadores de casa. Nosotros tenemos hoy en día trabajando 10 niños, 10 muchachos, sparring, que trabajan con el plantel, que están incorporados al primer equipo y de ahí depende obviamente del rendimiento de ellos que el técnico los pueda considerar. Acá las puertas siempre han estado abiertas por los jugadores de casa, pero esto es fútbol profesional y esto es rendimiento. Si el jugador anda bien, va a jugar. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado que los juveniles no juegan por cumplir los minutos, sino que juegan por peso propio. Nos pasó con Marco Volado, nos pasó con Ángelo Arau, nos pasó con Simón González al principio del campeonato, entonces las posibilidades de los juveniles siempre están. Ellos se las tienen que ganar y tienen que demostrar al técnico que son alternativas. Responde ahora Héctor Cáceres. Bueno, fueron varias preguntas. A ver si me voy acordando ahí, a medida que voy contestando. Me da lo mismo Héctor, Tito. Yo creo que mientras exista el respeto mutuo, en eso no hay ningún problema, no tengo ningún problema con responder ninguna pregunta. Después me hablaba del tema de la responsabilidad de dirigir por ser chileno, después del paso de algunos entrenadores extranjeros en Antofagasta. Sí, creo que ya sea en Antofagasta o en los otros lugares que me ha tocado trabajar, he tratado de dar toda mi capacidad y la de mi cuerpo técnico para tratar de provocar que existe un crecimiento, ya sea de los jugadores a nivel personal como grupal, y también meterme en lo que es el trabajo del club. Estamos atravesando una situación difícil como, yo creo, mundial. Hoy día, nosotros venimos recién posicionando en Antofagasta, pero siempre me ha gustado mucho ver lo que es el trabajo en las divisiones menores, poder interactuar con técnicos en las otras áreas. Pero hoy día, debido a esto y también por lo que vamos a atravesar, nos vamos a encontrar con un escenario o con un campeonato muy, muy estrecho donde lo más importante acá hoy día es hacer un buen término de torneo, tratar de avanzar en las posiciones dentro del torneo e ir trabajando esto partido a partido. Hoy día, mañana tenemos un partido muy importante con Guachipata, y después en dos o tres días más tenemos otro partido muy importante con AUNAX. Pero vamos a ir trabajando partido a partido esto para ir tratando de ganar de tres puntos en tres puntos y eso que nos haga subir a la tabla, que es la prioridad hoy día, hacer un buen término también. Muchesto, le solicitamos, por favor, que sea solamente una pregunta por medio de comunicación. Ahora viene Matías Pobadilla en las últimas noticias. Posteriormente, Claudio Motivos, de CDF, González Mosqueda, Actividad de Matías, y por último, Jorge Sánchez, de Diario La Guardia. Entonces, pregunta a las últimas noticias. Muy buenas tardes, Héctor Tito. Desde ya te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Bueno, tengo un par de preguntitas, a ver si me las puede responder. La primera de ellas es, ¿qué se siente volver a trabajar con Miguel Riffo en el campeonato chileno? ¿Cuál es el plus que le entrega a su trabajo? Y también si ha tenido contacto ya con los jugadores, en especial con Felipe Flores, uno de los jugadores que se rumoría que va a salir del equipo, que de hecho él mismo dijo que quería volver a Colo-Colo. Y esa sería la pregunta. Muchas gracias. Bueno, con Miguel, Miguel lo conozco mucho. Fuimos compañeros cuando jugábamos. Hicimos nuestro curso de entrenadores juntos. Iniciamos nuestro trabajo como entrenadores juntos en las divisiones menores de Colo-Colo. Y después, bueno, nos tocó vivir el ciclo en lo profesional, en el mismo club. Nos conocemos mucho. Tenemos una visión muy parecida dentro de lo que es lo futbolístico. Siento un apoyo tremendo por la capacidad que él tiene. Y creo que existe un complemento, un buen complemento, dentro del conocimiento y dentro de lo que uno cree y ve de este deporte. Y que junto al resto de los profesionales, en eso está también Andrés Sánchez, que también es parte de nuestro cuerpo técnico y después el resto de profesionales que se encuentran acá trabajando en el club, poder hacer un trabajo en equipo para poder, como te decía, ir partido a partido, preparándolo, viendo de qué forma podemos plantear, competir y poder llevar a Tofagasta al mejor término de torneo posible, que dentro de nuestras aspiraciones, a medida que se vayan dando los partidos, claramente poder competir por el campeonato y después meternos en una competencia internacional. Creo que ese es nuestro objetivo para este término de torneo. Pregunta Claudio Bostillos, CDF. Claudio. Ahora sí, ahora sí estoy... Por supuesto, felicitar a Héctor por este retorno al fútbol. Voy a respetar también lo que nos pide la gente de Tofagasta de hacer solamente una pregunta, pese a que tenía intenciones de preguntarle a Víctor. Pero Héctor, ¿qué análisis haces tú frente a todo esto que está pasando con el fútbol chileno? No con respecto a la pandemia, sino que con respecto a la rotación de tanto técnico. Todavía no termina el campeonato, estamos a 11, 12 fechas del final. Y se han ido ya 12 técnicos de los equipos y Antofagasta va a completar su tercer técnico en la temporada. ¿Qué mirada tienes tú como entrenador del fútbol chileno frente a este fenómeno? Hola, Claudio. Gusto saludarlo. Bueno, yo creo que uno viéndolo desde afuera, claro, es poco habitual de pronto en nuestro fútbol que exista tanto cambio de entrenador. Pero antes de que se iniciara todo este tema del COVID-19, a mí como técnico era interesante cómo se iba a ejecutar el poder trabajar con todas las dificultades que se encontraban. Estamos hablando hoy día del desayuno con Hernán Torres y veíamos que todo lo que se tuvo que hacer al no tener este es un deporte en conjunto y al no tener esa preparación en conjunto cómo poder llevar a un funcionamiento, a una buena preparación. Eso creo yo que cada equipo tuvo que administrarlo de cierta forma, lo que te produjo una vuelta a la competencia, que te encontraste con ciertas lagunas y que hay algunos equipos que tuvieron mejor rendimiento y otros no. y por eso te provoca también las decisiones para de pronto provocar un cambio. Lo que yo sí puedo decir es que me encuentro hoy día estuve por primera vez en la práctica con el plantel. Se ve un plantel bueno, el Armado tiene un muy buen plantel, tiene buenos nombres, tiene una buena competencia por puesto, pero se ve un plantel bien preparado. Creo que en eso Antofagasta supo salir bien de la situación y ahora, bueno, nosotros con el apretado campeonato que tenemos por delante, especialmente por el tema de las fechas, ver de qué forma poder trabajarlo para que lo que juega hoy día Antofagasta tratar de traspasar nuestra idea y poder llevarlo a jugar a lo que uno quiere como cuerpo de aire. Claudio, te doy la chance para preguntarle a Víctor y al sur la consulta que tenías correspondiente. Ah, gracias. Muy amable. Gracias Héctor por tu respuesta. Víctor, a ti sí te quiero llevar por el tema de la pandemia. Ustedes sufrieron en carne propia lo que es suspender un partido por casos de COVID frente a Colo-Colo. Ya se supo lo de Iquique. Se acaba de confirmar que hay tres casos más en Calera, seis sospechosos y trece contactos estrechos, lo que hace ya prácticamente inviable que Calera juegue por lo menos el partido, no solamente el que tenía previsto con O'Higgins, sino que ahora el contra Cobresal, ya se suspendió el partido de la U con Iquique, se está suspendiendo el partido de Católica. Esto, Víctor, desde el fútbol, tú lo ves como es negligencia e irresponsabilidad, es relajo. ¿Por qué el fútbol en estos momentos se está fallando frente a una situación que parecía que estaba controlada? Mira, la verdad que a nosotros nos tocó un caso, cuando nosotros se reinicia el torneo, nosotros viajábamos a jugar con O'Higgins en Rancagua y la noche nos avisan que teníamos un caso positivo y era un jugador que había trabajado toda la semana de titular dentro del equipo, se hizo la trazabilidad, obviamente que según los protocolos, si tú cumples los protocolos como corresponden, los jugadores no tienen contacto estrecho nunca, aunque entrenen juntos. Entonces, nosotros tuvimos que sacar al jugador y nos presentamos igual a jugar. Cuando se hicieron los protocolos de reitero a la actividad, se dijo que los partidos no se iban a suspender. Por eso se abrió la posibilidad de que sumaras más juveniles, que si tenías que jugar tenías que presentarte igual, si tenías dos o tres jugadores menos tenías que jugar igual, tenías que tú solucionar tu problema. Hoy en día, lamentablemente, se están suspendiendo partidos, no sé si llamaron en eligencia, porque por ejemplo el jugador que a nosotros nos tocó contagiado era uno de los jugadores que más se cuidaba dentro del tontero. Entonces, hoy en día, te puedes contagiar por cualquier tontera. O sea, aunque tú te cuides, no te cuides, te puedes contagiar. Obviamente, hay que hacer el cuidado correspondiente, hay que tener, obviamente, y ser autocrítico en ese sentido de cuando uno se junta con gente que no está relacionado con el ambiente del fútbol, porque nosotros hoy en día se trató de hacer como una burbuja. Nosotros los jugadores prácticamente los teníamos una burbuja, no pueden andar a la locomoción colectiva, tienen que llegar vestidos al entrenamiento, se tienen que ir con distanciamiento, una serie de medidas que nosotros se han tomado para que estas cosas no ocurran. ¿Qué está arrojando esto con lo que tú dices? El campeonato para mí no se va a terminar el 31 de enero y nos va a originar un problema terrible porque nosotros vamos a tener que jugar fechas en febrero cuando todas las otras ligas ya estén comenzadas. Entonces, todos los jugadores extranjeros que nosotros tenemos, que finalizaban su contrato el 31 de diciembre por el tema del TMS, hoy en día tenemos que hablar con ellos para tratar de extender el contrato, van a haber algunos que no van a querer extender los contratos, porque van a querer volver al préstamo, van a querer tener una chance que ya el representante le dijo que a lo mejor tiene una chance afuera y todo, entonces los planteles se van a empezar a despotenciar. Vamos a terminar quizás jugando sin extranjeros o sin jugadores que terminaban su contrato y la verdad que no va a haber una fecha clara hoy en día de finalización del torneo. Tenemos también a Católica y tenemos a Coquimbo que están jugando torneo internacional. Es de esperar que ellos sigan avanzando para poder tener el logro obviamente nacional en lo deportivo, pero también te va a afectar al campeonato. Entonces, por ahí obviamente a lo mejor la mejor alternativa no se tomó en el momento de cuando se reinició el fútbol, tendría que haberse hecho un torneo más corto, a lo mejor con menos fecha, haber llegado a algún acuerdo entre la gente y haber terminado este campeonato como correspondido el 31 de diciembre, tomando en consideración todas estas imponderables que están pasando hoy en día que te podían pasar, que tú sabías que tenías que considerarlas. Hoy en día yo creo que esto es porque no se consideraron algunos puntos que hoy en día no están jugando en contra. Eso, más que todo, Claudio. Pregunta de Rosilla, actividad deportiva. Hola, buenas tardes Héctor. ¿Qué tal? Gusto, junto con saludarte, por primera vez que te voy a hacer una pregunta y más que nada bienvenido a Deportes Antofagasta, Tito. Gracias Gonzalo. Muchas gracias. Héctor, sabemos que, como decía el compañero, le decía al colega atrás, Claudio Bustillos, que quedan solamente 11 fechas para que se acabe este torneo nacional, la segunda rueda. sabemos que tenemos un fútbol quizás no tan competitivo como lo tuvimos antes, épocas, también cuando eras tú como jugador de Colo-Colo y también por la selección nacional, un par de partidos que jugaste. Cuéntame, ¿qué tipo de Antofagasta veremos estas 11 fechas que quedan y cómo será tu trabajo ya para el año 2021? ¿Puedes clasificar alguna copa internacional, sea copa libertadores o copa sudamericana y Antofagasta también, ¿por qué no, pelear el campeonato con jugadores de la cantera? ¿Puede ser un Antofagasta que podamos ver así, Héctor? Bueno, nosotros venimos recién hoy día en nuestro primer entrenamiento, entre comillas, porque el entrenamiento no lo realicé yo. El partido del día lunes lo va a dirigir Diego Rebeco, que es la persona que ha estado trabajando durante toda la semana. Pero, sí, estuvimos hoy día con el plantel, pude estar con ellos, saludarlos, ver así en vivo cómo están y se ve un plantel con muchas ambiciones, con un panorama bastante claro. ¿Ya? El tema de pelear el torneo yo no lo veo para el próximo año, lo veo hoy. Lo que es el hoy para mí es lo que estoy viviendo y es como lo quiero plantear este proceso. Vamos a ir entrenamiento, entrenamiento, partido a partido, tratando de ser mejor que nuestro rival. El partido más importante del año para Antofagasta, el partido que tenemos con Guachipata. Quedaríamos muy bien colocados con estos tres puntos y nos ayudaría, nos llevaría a ir preparando los próximos partidos con un calendario muy apretado, muy apretado, donde aparte de estar jugando prácticamente cada dos o tres días va a existir poco tiempo para poder nos vamos a tener que centrar en lo que es la recuperación especialmente de jugadores. pero con este calendario estrecho dentro de la preparación poder traspasarle la idea que queremos a nuestro equipo, a nuestros jugadores. Y en eso claramente nuestro entrenamiento está direccionado a ir siempre a ser protagonista, a tratar de someter a nuestros rivales y a través de eso poder ganar nuestro encuentro. no nos proyectamos más allá de lo que es el partido con Guachipato, ese es el partido que hoy día tenemos que ganar y que nos va a llevar a llegar lo más arriba dentro de este torneo. Es un equipo antofagasta que viene hace bastante tiempo creo yo creciendo, haciendo las cosas de buena manera. Hoy día venimos recién llegando pero hay un grupo aparte de lo que es el plantel profesional hay un grupo de sparring que está practicando. A mí como le decía anteriormente a tu colega me gusta no solamente ver y participar de lo que es mi trabajo en un 100% que es lo profesional sino que también ver lo que es lo formativo. Hace mucho tiempo lo formativo y para mí es muy importante para el desarrollo de los clubes pero hoy día estamos atravesando un tema complicado como es el tema de este virus y hay ciertas categorías que no están participando con una cosa lógica y veremos cómo se va desarrollando eso para allá para los próximos meses pero hoy día existe un trabajo pensando que yo lo veo muy me quiero meter mucho me quiero incluir mucho en ese trabajo pero Antofagasta viene haciendo un trabajo ya hace bastante tiempo para constantemente estar promoviendo jugadores tal como dijo Víctor en el momento que no los ve capacitados para estar participando con el resto del frontel. Última pregunta Jorge Sánchez del Diario La Corte. Hola Héctor muy buenas tardes felicidades por volver al fútbol te lo dije ya las buenas personas tienes que estar en el fútbol y me alegro mucho de que tú estés en Antofagasta acabas de decirle al colega que no veo pelear el torneo para el próximo año sino este año rápidamente revisé la tabla de colocaciones estás a 12 puntos claro no a 13 puntos de Católica y con un partido menos o sea con un partido menos ellos Católica tiene un partido menos que ustedes ¿realmente ves posible eso? de amagar el tricampeonato a la UC ves posible que Antofagasta llegue a esa a esa quimera de ser campeón o en realidad mejor aterrizamos las metas y nos metemos a los puestos de Copa Libertadores que yo sé que te encanta jugarla yo a ver sé que me tocó me tocó trabajar compitiendo el torneo nacional y compitiendo también en lo internacional y sé que los viajes partidos y todo lo demás de pronto te hacen enredar ciertos puntos voy a trabajar Jorge primero bueno antes de contestar la pregunta le agradezco mucho los buenos deseos y sus palabras yo creo que soy soy más contento de volver a a trabajar dentro de lo que me apasiona y que Antofagasta me dé la la posibilidad de poder de poder representarlo y dejarme a cargo de del plantel que es una de las categorías más importantes más importantes del club junto con el resto de lo que es la formación y mi 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 estrategia a seguir dentro de las próximas fechas es ir Jorge partido a partido nada más el partido a partido tratar de ir ganando compitiendo poder ser mejor que nuestros rivales y eso que nos vaya entregando la posición en la tabla hoy día no dependemos absolutamente solamente de nosotros pero ir preparando partido a partido y ir tratando de ir ganando partido a partido eso nos vaya posicionando en una cada día mejor esa es mi intención cada día mejor dentro de los entrenamientos dentro de los partidos para tratar dentro de este escenario transmitir lo que uno lo que uno quiere como como cuerpo técnico para este para este equipo bien de manera protocolar vamos a hacer la presentación con la camiseta respectiva y de esta manera también terminamos la conferencia de prensa nuestro nuevo director técnico a quien le agradecemos también su presencia Héctor también la de nuestro cliente deportivo Víctor prensa entonces vamos a aposar con la gracias señor yo creo que me voy a escuchar por favor Gracias.